Hola, pues bienvenidos a otro video más, aquí ya continuando. Bueno, pues les contamos una noticia que estamos acá ya muy contentos. Ya que encontramos a una persona, a un ancianito. Lo encontramos pidiendo ayuda en las calles y pues estamos muy emocionados porque nos trajo acá a su casita. Y pues estamos viendo que de verdad tiene mucha necesidad. Espero que miren estos videos acerca de él. Así que aquí estamos. Sí, pues buenas tardes a todos. Estamos acá con Mari y Levi. Visitando, bueno, por primera vez este es un nuevo caso. Y pues me siento muy contento de estar acá en el lugar indicado, en el lugar perfecto. Empezando este año 2024. Aquí estamos con Mari, siempre echándole ganas con Mari. Así es, buenas tardes para todos. Estamos muy contentos. Créanme que para mí conocer a nuevas personas, nuevas experiencias, pues los invito a que no se pierdan ningún video de nosotros. Y de las personas que vamos a estar grabándoles, en verdad que nos asombra, verdad, porque hay tanta necesidad. Y a veces uno no se imagina, la realidad que no se imagina que tanta necesidad hay en varias familias, en personas. No tienen ningún beneficio, ¿verdad? Y pues nos sentimos muy contentos a hacer algo por ellos. Hoy vamos a, bueno, cambiamos de planes y no les miento. Ahí tenemos una llamadera. Gracias a Dios, pues nos invitaron a un almuerzo. Pero íbamos rumbo al almuerzo. Y no les miento, vean, acá llevamos las bolsas que vamos a ir a hacer entregas. Pero yendo de camino, resulta que encuentro a una persona que ustedes van a ver en pantallas en breve. Y me causó tanta tristeza, tanta lástima. Y aunque sí me truenen las tripas de hambre, pero aquí se nos presentó una necesidad. Y hay que cubrirla, ya que para eso, pues Dios nos tiene, Dios nos ha enviado. Y aunque el almuerzo lleguemos un poquito tarde, yo pienso que, pues Dios primero nos van a recalentar la comidita. Pero, no sé, hay que atender primero las necesidades. Y de hecho, cargamos esto que ustedes ven acá. Y yo creo que hoy ha llegado el momento. Bueno, no es una canasta navideña. Quizás es una canasta navideña, pero ustedes se han dado cuenta que una canasta navideña normalmente lleva un yumbo de soda, angelitos. ¿Cómo le llaman eso, Levi, a los angelitos? Malvaviscos. Malvaviscos, galletas. Galletas navideñas, pero esto no. Esto, en su mayoría, trae una despensa. Y queremos saludar ahí, mi amor, a las donantes o a la persona donante de esto. Así, queremos saludar a hermana Guadalupe Santana, hermana Angélica. Que Dios me los bendiga, hermana Rina. Y gracias ahí por el apoyo incondicional hacia nuestro canal. Ellas me decían hace un tiempo, Mari, me gustaría que visitaran nuevas familias. Y pues creo que hoy se llegó el día. Nunca nos imaginamos que de... No sé cómo es Dios, cómo es que Dios hace que uno conozca a las personas, ¿verdad? Pero yo pienso que Dios tiene todo en su propósito. Y creo que se llegó el momento de esta ayuda llegue a manos de una familia. Bueno, quizás no es una familia, mi amor. Es una sola persona. Sí. Es triste, no sé, tener hijos, ¿verdad? Y que un día los hijos se vayan y lo abandonen a uno por completo. Bueno, yo no sé. Ahorita vamos a conocer más a fondo. Si esta persona tiene familia o no. Ustedes lo van a ver. Compartan este video para que llegue a manos de muchas más personas. Y pues allá, miren esa casita que se ve al fondo. Lo trajimos en el carro y me dijo yo me voy a ir para allá, para adentro. Pues con mucho gusto. No, no, él no nos conoce ni nosotros a él. Y ahí está. Yo según llegué acá pensé que era propiedad de él. Y le digo, ¿es propiedad suya? No, me dice. Yo simplemente me dieron para que cuide esta casa. Y le digo yo, pero se puede grabar acá porque tampoco queremos hacer las cosas sin permiso de la persona o dueño de acá porque nos pueden sacar. Y me dice él, no. La persona que me dio a vivir acá es una persona muy amable. Y yo creo que aparte de enojarse quizás se alegrará al ver que alguien como ustedes me visiten. Porque yo aquí nadie me visita, nadie me... O sea que está como perdido. Así que gracias a Guadalupe, a Rina, a Angélica. De verdad que Dios les bendiga. Vamos a pasar a conocer un poco más de la vida de esta persona. Y pues de último le vamos a dejar... De hecho, miren qué polvazón hay. Sí, qué polvazón. Pero bueno que viene todo. Y mientras veníamos en el camino, una polvazón tremenda porque estamos en puro verano. Pero bendito sea Dios estamos acá. Así que bueno, vamos a dejar pendiente esto. Yo creo que si no nos da tiempo hoy, lo haremos mañana. Pero yo creo que lo más primordial es visitar a este nuevo caso. Y pues vamos a pasar acá. A ver cómo... La casita en la que vive. No tiene puerta. Al parecer creo que el techo es de Nailo. Y bueno... Con permiso. Buenas tardes. ¿Qué tal, don? Buenas tardes. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Don Bernardo. Don Bernardo. Sí. ¿Qué tal, don Bernardo? Cuéntanos. Pues bien, por la gracia de Dios. Sí. ¿A dónde iba o a eso se dedica o que lo encontramos allá en la calle? Lo que pasa es que me encontraron pidiendo ayuda. Porque yo no tengo, verdad, familia. Entonces yo aquí me encuentro solo. Y duermo acá. Tiene unos costales. Los envuelvo. Y los paso por otro lado. Porque los señores de aquí son delicados. Entonces yo le doy gracias a Dios, verdad. De necesito. De una ayuda. Y yo le pido a Dios, verdad. Por haber encontrado a usted. Y eso es todo. Este... ¿Usted vive aquí solito? ¿O vive alguien con usted? Yo vivo aquí solito. No tengo quien por mí, verdad. ¿No tiene esposa? No tengo, no tengo esposa, no tengo nada. ¿Hijos? Ni hijos tampoco. ¿Pero por qué no tiene o por qué se fueron y lo dejaron? No, yo así quedé octubre. Ah, ¿nunca tuvo hijos? Nunca. ¿Cuántos años tiene? Ahorita este año voy a cumplir yo los 76. ¿76? ¿Cuándo es su cumpleaños? El 19. ¿De qué? De... No me acuerdo de qué, pero dice que todavía es fuerte. ¿No se acuerda? Ah, pues ¿tiene su DPI? Sí, lo tengo. Bueno, al final lo vamos a ver para ver cuándo es su cumpleaños. Ajá, sí pues. Bueno, pues aquí es donde usted prácticamente vive. Sí, yo aquí. Sí pues. Aquí cocino. Aquí a veces cuando yo tengo así me da ganas de comer. Me da ganas de comer tomatello, con unos quitapes. Eso es el todo. Ajá. Sí pues. Y aquí está donde pongamos aquí está donde yo tengo cuantos años. Ah, ¿tene su teléfono? Sí. Qué bueno, miren, me alegra porque así tenemos, tiene uno como llamarle. Sí, sí puede, sí puede, es cierto. ¿Y ya almorzó? No, ahorita hoy ya no. ¿Y qué piensas comer hoy para almuerzo? Ah, por ahí en mi local. ¿Cómo? Un frijol ducal. Ah, un frijol ducal. Sí. Ay, ay, ay. Qué bonita su cocina. Mucho gusto, don Bernardo. No, gracias. Gusto de conocerlos. Igualmente. Y gracias porque los encontré a ustedes. Son buenas personas para mí. Ay, pobrecito, don Bernardo. No te puedo explicar. No te puedo explicar. Miren pues. Si usted dice que no tiene familia de aquí en adelante, hoy ya tiene familia. Gracias a Dios. ¿Por qué? Son de que no daban tiempo y no quería sacar el despedido. No, pues no tenga pena, claro. Ajá. ¿Qué hacemos, mi amor? No ha comido. No tenemos nada para darle así. Y yo estoy viendo que hay un montón de matas de chipilín. Sí, ahí. ¿Es suyo o se puede cortar? Es mío. ¿Tiene aquí salita o algo para echarle? Ah, pues me voy a traer mi tortilla para almorzar. Ah, sí. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? ¿Juntar juguetitos? Ah, pero todavía estoy echando uno. Sí, estoy juntando juguetitos. Ah. ¿Y qué es lo que piensa comer? Un chilito y este tomate que tengo aquí, pero ya se finó. Ay, ay, ay. Sí, este ya no. ¿Y por qué le tiembla su manita? ¿Para estar enfermo o no? Para escogerse. ¿De los nervios? Sí, me refiero los nervios. Oh my God, miren, este tomate ya no sirve. Ya no sirve, don Bernardo. Sí. Entonces, ¿qué pensaba comer ahorita para el almuerzo? Pues que para... Me preparo un par de chistapas y ya se le comía. Pues si gusta, necesita ayuda. Si quiere le ayuda a ella en algo o a que haga su... No. ¿O cómo lo hago? Bueno, pues... Bueno, café sí le como que le gusta el café. Está lleno en la jardín. Y es café de hervir. Sí, usted, pues qué triste la situación. Ahorita fue a traer sus tortitas que tiene ahí que traía, dice. Sí. Sí. La verdad que es bastante lamentable la situación de este señor. No, imagínate que el tomate todavía se piensa comer esto, pero ya no sirve. No, pues. Y es todo lo que hay en su casita. Su cafecito y su tortilla. Vamos a esperar que venga y que nos comparta la forma como él hace su comidita. Así que nos vemos ahí en el próximo video.